Sí, ya estamos al aire con un nuevo capítulo de su programa favorito, Gótica Magazine. Más que estilo somos tendencia. Hoy, con un invitado de excepción también, ¿o no, Carolina Alexandra? Así es, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gótica Magazine. Estamos muy felices de tener a un gran amigo acá sentado junto a nosotros. Sin más preámbulo, querido, preséntate tú mismo, por favor, para que toda la gente que nos está escuchando por www.radiohoy.cela, CL digo, te escucha. Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ramiro Peralta. Gracias, Carlitos. Gracias, Caro, por la invitación. Hacía mucho que no nos veíamos físicamente. Hemos estado en contacto por las redes sociales. Exactamente. Y es un placer estar con ustedes cada vez que me invitan o cada vez que los tiempos físicos dan. Cada vez que puedes estar con Ramiro. Cada vez que podemos, exacto. Tenemos que confesar que esta entrevista la estamos planeando desde el año pasado. Ahí tenemos la red social de Ramiro. Y ahora somos afortunados de tener a Ramiro junto a nosotros. ¿Cómo te está pillando este nuevo año, nueva década también? Este nuevo año, esta nueva década, bueno, con mucha energía. Estamos a poquitos días, a una semana y media de empezar el año nuevo maya también, que no todos los años es el mismo día del calendario gregoriano. El año nuevo maya es el ocho vats, que es un nahual que es en poquitos días, en un parcito de semanas más, es el año nuevo maya. Y con este año, con toda la fuerza, con toda la situación sociopolítico que está atravesando Chile, ¿no? En este año, que ya empezó el año pasado. La gente está con muchas energías. O sea, no solamente Chile. Todo Sudamérica. Toda Latinoamérica. Prácticamente toda Sudamérica está con temas. Bueno, como somos la nación del agua, la nación del agua es toda la parte del sur, que nos llaman los abuelos de Centroamérica y otros abuelos del mundo. El agua son las emociones. Todos los latinos somos emocionales. Somos, movemos las aguas, movemos las emociones. Y también se mueven las energías, ¿verdad? Entonces, hay energía, mucha energía de fuego. La energía de fuego, como siempre digo, el fuego es el gran transmutador. Pero cuidado que no te queme. Ojo con el fuego también. Harto incendio. Harto incendio, sí. ¿A qué se debe? ¿Tú qué estás metido ahí? Primero, como te digo, el fuego es el gran transmutador. Por ahí hay que, y que se tome con, entre paréntesis, el fuego destruye para construir. ¿No? Y eso es una metáfora, porque tenemos que darle muerte a lo viejo en nuestro ser, ¿no? A todo mi yo viejo para general, para renacer, ¿no? Es como cumplir el ciclo. Más allá de los temas energéticos también hay un problema. Por ejemplo, los grandes incendios en Australia, que es por las grandes sequías, por la falta de agua. Lo que pasó aquí en el Amazonas. Lo que pasó en el bosque del Amazonas. Aquí en los paraísos. Si vamos a ver, toda una franja, toda la franja sur, está afectada por el fuego. Fuego y agua. Los dos elementos que se tienen que poner en equilibrio. ¿No? El agua es vida. El fuego es calor. El fuego es transmuta. Es transmutación. El fuego es la sangre. Nuestra sangre es de color rojo. Es fuego. Nos corre fuego por las venas. Pero tenemos que mantener en equilibrio con las aguas. Que el cuerpo humano es en mucha cantidad, en mucho porcentaje agua. Entonces son las emociones. Entonces tenemos, vamos a hablar a lo largo del programa de algunos consejos prácticos. Desde lo poco que yo sé. Para que la gente que está escuchando, si quiere hacerlo en sus casas. Pueda hacerlo para andar más livianito por la vida. Para qué cargar los más mochilas de las que ya tenemos, ¿verdad? Así es. Entonces, hablando de que viene en poquitos días más, comienza el Año Nuevo Maya. Para la gente que no entiende mucho del tema, ¿qué significa? Bueno, el Año Nuevo Maya, hay dos calendarios mayas que tienen más de 5.000 años. Uno se llama el Ap y otro el Cholquij. Cholquij es lo que usamos, los Azquij. Los mayas no usan la palabra chamam, usan la palabra Azquij. Que es el que cuenta los días. El que lleva la cuenta de los días. Y así la gente también te puede encontrar en Instagram. Ah, sí me pueden encontrar en Instagram. Es difícil de pronunciar y de escribir. Pero pongan Ramiro Peralta y les va a salir una palabra rara que dice Azquij con... Ahí estoy yo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendes todo, carito. Ahora entiendo todo. Todo calza ahora. Todo calza. Y es un proceso dentro del calendario maya que tiene 260 días. Exacto. Azquij. Azquij Ramiro Peralta. Que tiene 260 días. Que está basado... Este calendario que se llama Cholquij. Está basado en los 20 días que se hizo la creación. Multiplicamos los 20 días. Que cada día es protegido por un Nahual, un espíritu puro. Y las 13 vibraciones que se referencian, las 13 articulaciones que tiene el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 13 articulaciones principales. 12 en los tobillos. Pasamos a 3 y 4 en la rodilla. La cadera, 2 más. Muñecas, codos, hombros y cuello. Ahí están las 13 articulaciones. Los 20 Nahuales, los 20 días que se hizo la creación según la cosmovisión maya. 10 deditos de las manos y los 10 dedos de los pies. Entonces, multiplicamos 20 por 13 y nos da 260 días. 260 días es lo mismo que decir 9 lunas. Si yo les digo a ustedes 9 lunes es lo mismo que 9 meses. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es para ustedes 9 meses? El nacimiento de un bebé. Un ciclo, un periodo de gestación. Entonces, el calendario Cholquij se basa en eso. En los ciclos del ser humano. Bueno, y de ahí sacas tu cruz maya, que es mal llamada carta natal maya. Esa es la cruz maya de nacimiento. Que te va a dar tus luces o tu parte positiva y no positiva. Todo lo que hay que integrar a lo largo de toda tu vida. O sea, te va a dar también qué te impulsa, qué energías te impulsan en el propósito de tu alma. Esto tiene más de 6.000 años, más de 5.500 años. ¿Y si alguien quisiera conocer su carta? Se puede contactar conmigo. Hay mucha información en internet. Pero hay páginas que dicen ser horóscopo maya o calendario maya que no lo son. Toman elementos como el Dream Spell o calendario de Arguelles que no es maya. Sino que toma elementos y los mezcla con otros elementos. Por lo tanto, pierde la esencia. Y los abuelos y abuelas, abuelos y abuelas para la audiencia que no lo sabe, son las personas de sabiduría. Lo que tienen la sabiduría. Exactamente. Y los que caminaron tantas que nosotros. Entonces, pierde la esencia de lo maya. Entonces, no lo toman como calendario maya. Hay muchos que roban, por así decirlo, la información y la mezclan. Pero ya deja de ser maya porque le sacas la pureza. Y se saca de contexto. Listo. Pueden recurrir a algunas páginas como mayatecum.com, sabiduriamaya.org. O contactarse si está en Chile o por internet con mis redes sociales, Ceremonia y Sanaciones Ancestrales. También están los links míos en las páginas de Gótica. Sí. Yo creo que lo mejor es que contacten a Ramiro directamente porque aparte de eso aprenden mucho. Se conocen. Y si tienen alguna duda la pueden hacer. Porque uno puede investigar cuál seré yo, por ejemplo. Nosotros con Carlos lo sabemos porque ya lo hemos visto contigo. Y de hecho somos lo mismo. Ya nos entregamos en tu mano. De hecho tenemos lo mismo. Pero la mayoría de la gente no va a entender mucho ni tampoco cómo interpretarlo o cómo tenerlo o sentirlo mejor. Claro, cómo integrarlo a la vida. Claro. Entonces es muy recomendado. Ramiro, nosotros lo hemos hecho y aprendimos mucho. Y siempre te hemos agradecido también el conocimiento que nos ha entregado con respecto a ese tema. Que nos ayudó mucho para entendernos mejor y canalizar mejor nuestra energía. Claro, te ayuda mucho. Yo siempre digo, esto me ayudó también mucho a mí. Como decías, Caro, para entenderte. O sea, para entenderme en este caso de mi persona y para saber por qué uno actúa como actúo o por qué les pasan algunas cosas. Entonces es mucho más fácil ya decir, ah, ok, esto lo tengo que manejar de esta forma. Y si son pareja y quieren saber, también es muy bueno para entender a la pareja. Y no querer agarrarlo de los pelos. Nosotros... Claro, o sea, tío, anda ahí raro. ¿Por qué anda ahí tan callado? Yo sí soy lunático. Porque me rijo mucho por la luna. Y después de un tiempo... Viene este año con su luna en Capricornio. Después de un tiempo lo entendí. Después de un tiempo lo entendí. Lo que era ser lunático. ¿Y por qué cambio tanto de humor? Y ahí caché. Tauro. Estoy rodeada de Tauro. Está rodeada de Tauro. Sí. También Tauro. Por eso me cae bien. Se lo sé, se lo sé. Nosotros lo hicimos alguna vez. Y si malo... TZI, uno. Nahual, sí. Es el naval de la justicia divina. Y de algunas otras cosillas también relacionadas con espíritus de baja vibración. O con los guardianes del inframundo. Sí, podemos tener la fortuna de estar en este plano y en otro. Exactamente. Pero tenemos que limpiarlo. Y eso también hoy nos viene a hablar, Ramiro, de las limpiezas. Partir el año con un refresh de la casa. Si usted siente la casa pesada o siente una mala energía, también es súper bueno limpiarla, refrescarla, mover las energías. Si usted siente que está estancado en algo, no le funciona, es muy importante mover la energía. Aparte que está la luna ahora en Virgo. Hay que aprovechar de ordenar, reestructurar y todo. ¿Cómo lo podemos hacer, Ramiro? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en la casa cada uno conoce su casa y sabe las energías que normalmente tiene. Pero cuando uno llega a su casa y está muy bien y llega y ya siente una pesadez. Sí, mucha gente trata de escapar y te dice, no, pucha, yo no quiero llegar a la casa. ¿Y por qué? No tengo idea. Como que llego, me frustro, me enojo, ando rabiudo. Me duele la cabeza. Ando de la casa y soy completamente distinto. Exactamente. Eso es porque la casa... A ver. A mí me encanta llegar a la casa. Me encanta. ¿Por qué pasa eso, Ramiro? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en las casas uno es el lugar donde se explaya a las emociones que contiene durante todo el día. Cuando uno se explaya, está virriendo los campos y las emociones pueden quedar. Las emociones son energías, manifestaciones de energía. Entonces pueden quedar las emociones. Y si voy cargando mi casa, cargando mi casa y nunca la limpio, pueden quedar e irse acumulando en distintos lugares. Porque son energías que se pueden mover libremente. Más, a esto le sumamos, que el terreno puede tener alguna línea energética propia, el campo magnético de la Tierra, que también puede hacer factible que se acumulen energías con diversas cargas en la casa. O puede también que los mismos constructores hayan tenido un día de rabia y se queda la rabia ahí. Exactamente. Como son energías y no saben de espacio y tiempo, se pueden quedar sin problema. Una de las formas, hervir, y anote señora, señor joven. Atentos, atentos. Si no alcanza, igual mañana va a estar en YouTube y también en Spotify este programa. O si quieres hacer alguna pregunta, al más 56 9-872-89606. WhatsApp de Radio Hoy. Una receta fácil que la puede hacer todo el mundo, no necesitamos tener conocimientos, es agarrar un puñado de romero, que acá se consigue. Venden romero en polvo. Venden una hoja, un romero seco, triturado o verde si lo tienes en tu casa. Romero ruda, que es una planta que está en casi todas las casas. ¿Quién no tiene ruda en su casa? Para alejar la envidia. ¿Es verdad que tiene que ser regalada? Esa es la tradición. Yo nunca te rino una planta regalada de ruda, ya me las he comprado. ¿Cómo? ¿Te las regalas a sí mismo? De las regalas, qué mejor regalo. Que me cuide a mí. Que te cuide a vos. Romero, ruda, canelo. Bueno, romero y ruda, canelo son para cortar estas energías de baja vibración, que llamamos energías de baja vibración. Ira, rabia, bronca, depresión, tristeza, soledad y algunas otras que andan dando vueltas. El estrés. Exacto. Que eso atrae también a otras energías, ya lo vamos a hallar un poquito más, espíritus de baja vibración. Pero centralicémonos en la limpia. De ahí no andamos un poco más. Claro. En una ollita, señora, señora, en la ollita más grande que tenga, ponga un puñado de romero, un puñado de canelo, un puñado de ruda. Esos tres elementos, con esas tres hierbas, ya puede hacer su limpia. Agarra un puñado de romero, se lo lleva al corazón, le habla. Sí, sí, háblele, no, está loco. Háblele porque desde el chamanismo todo tiene un espíritu. Todo tiene espíritu. Esa planta, ese romero, tiene un espíritu y le pidan que limpian la casa. El corazón es el centro de nuestro ser. Entonces le pedimos al espíritu del romero que limpia nuestra casa, que la mantenga iluminada, que la mantenga alegre. Lo ponemos en la ollita con agua. Agarramos la ruda. Hacemos lo mismo, al espíritu de la ruda, a la plantita de la ruda, lo ponemos. Agarramos el canelo, árbol sagrado de los mapuches, que acá hay bastante canelo. Hacemos lo mismo. Si queremos llamar a la dulzura para que en el hogar haya dulzura, un poco de miel. No se ponga la miel en el corazón porque va a quedar pegoteado. Arrímese un poquito en la mano y le sopla dulzura. Y con la cucharita vuelca un poco de miel en la olla. Y si quiere más dulzura y más amor, cacao. Agarra un puñadito de cacao en polvo, puro, 100% puro. Lo soplo, se lo puede llevar al corazón, apoyarlo y pon el cacao. Y con eso lo deja hervir unos 15 minutos. Le sacamos las hierbas, así lo ensuciamos todo. Y podemos limpiar los pisos de la casa con esa agua. Y si usted quiere, saca parte de eso, un litrito en una jarrita, por ejemplo, medio litro. Se ducha y una vez que esté duchado, limpito, cabeza lavada, llena 300 centímetros cúbicos de esa jarrita con la mezcla original. Lo llena de agua y se lo echa para arriba. Y no se seca. No se enjuaga. Es muy importante eso. No hay que enjuagarse. No hay que enjuagar. Entonces, el mismo líquido con las hierbas, esta misma infusión que hemos hecho, nos sirve para lavar los pisos. Y si tenemos la precaución de separar antes de limpiar los pisos, un poco de agua para separar. Lo dejamos separadita y nos lavamos nosotros mismos para limpiar nuestro campo energético. Es muy importante la intención siempre. Porque mucha gente se olvida y lo hace así nomás. Es poner la intención. Porque mucha gente viene a la consulta. Vengo a que me limpie y ponen la fe en el otro. Y cuando la persona viene una vez, bueno. Dos veces, bueno. Pero ya la tercera vez, ¿qué te pasa que necesitas venir a que uno lo limpie? ¿Qué parte estás desempoderada de tu ser? ¿O qué está pasando que te cargas o ensucias? Entonces, señor, la intención. Salga de su casa y también. Hoy va a ser un buen día. Voy a saber cómo ver, enfrentar los problemas. No se olvide. Es súper importante. La intención al empezar el día. Porque al final, la energía y las creencias, no hay poder más fuerte que el que tiene uno mismo. Para sí mismo. Exactamente. Incluso si va a salir algún día, y creo que fue que tú nos enseñaste esto, una burbujita que nos imaginemos de color lila. O violeta. Para salir protegidos y vamos a un lugar que quizás sintamos que va a estar un poco tenso el ambiente. Uno se envuelve con esto y se va a sentir mucho mejor. Y a nosotros no ha funcionado perfecto. Y funciona. Estaba viendo que ustedes también. Si ustedes tienen, salga de tu casa, señor, señora. Puede conseguirse una turmalina negra. La turmalina negra es una piedrita que sé, una piedra muy noble, que aleja, repele las energías negativas de envidia de los celulares. Hoy por hoy estamos todos con los celulares. Las pantallas de televisión de la computadora producen todos campos electromagnéticos. Muchos de ellos con carga más negativa, ¿no? En sus iones. Entonces, la turmalina repere el campo energético negativo. ¿Qué pasa? Tiene que estar balanceada con una piedrita blanca o de cuarzo o selenita. ¿Por qué? Porque si uno la lleva mucho tiempo, la turmalina también te puede conectar con tu parte de sombra, digamos. Con la parte negativa tuya. ¿Tú puede tener lo maligno? No lo maligno, pero hacerte tocar, por ejemplo, Carlos, hacerte tocar algo de tristeza que tengas que resolver. Pero quizás ahora no sea el momento. Entonces, es lo que muchos llamamos tus sombras, que no significa la parte maligna. O te puede empezar a despertar ira, pero eso lo vas a tener que resolver a tu tiempo. ¿Te pueden aflorar los demonios? Nosotros los llamamos demonios porque yo viví mucho tiempo en el lado oscuro de la luna. Muy oscuro de la luna. Y claro, conocí a la Karo y fue un proceso enorme, pero logré vencer a todo el resto de demonios que tenía atrás mío. Soy una buena brujita. Soy una buena bruja, Karo. Yo siempre digo, ojalá. Exacto. Es como, yo tenía muchos demonios e inclusive yo podía estar un día bien, dos días bien y al tercero, no un día yo solo. O sea, no, no puedo estar bien. ¿Por qué estoy bien? No, tengo que estar mal, tengo que estar un día. Y me achacaba solo. Exacto, pero como tú dices, los demonios son nuestros grandes maestros. Claro. En este caso, la vida te puso a Karo. Sí. Pero Karo estaba luchando también, batallando contra sus propios demonios. Claro. Entonces, ¿cuál es tu aprendizaje de esos maestros? Te reconectaron con la vida, te hicieron valorar la vida. Porque también, yo siempre digo, esos maestros que dicen, nunca fui malo, siempre fui luz, es porque realmente no vivió del otro lado y no sabe integrar. Y el mundo, como es un sistema, todo el universo es un sistema, nosotros, seres individuales, somos un sistema. Estamos en equilibrio y en armonía. Son los polos. Hay un Nahual que es el Acabal, que es la oscuridad que tiene el día y la luz que tiene la noche. Se representan en el amanecer y el atardecer. Nos enseña que hay polaridades. Pero que hay dos momentos, por ejemplo, en el día, en el atardecer y el amanecer, que están en equilibrio, en armonía. Es como, lo llamas tú, la hora azul, que es como a las cinco y media, seis de la mañana, cuando va saliendo el sol. Cuando va saliendo el sol y se va yendo la noche. Sí, esa es la hora azul. Y a mí me gusta más, por ejemplo, el atardecer, cuando va muriendo el día y naciendo la noche. Cuando te pones rojo el día. Porque yo, claro, yo siempre tuve miedo a la noche. Hasta los 20 años yo dormía tapado porque veía figuras y cositas y me tocaban. Pero a mí me gusta la noche porque es cuando uno entra en ese misterio, misticismo de la noche. Que en la noche tiene un sol de medianoche. Que es cuando, en teoría, el sol debería estar o la luna agarra su punto más alto. Que es también se hacen trabajos energéticos. Y no porque sea la noche tiene que ser mala. Sino que la noche nos da... No porque sea negro es malo. Es tema de la cultura popular. También el negro también es transmutación. De hecho, en la rueda maya o en la rueda lacota, el negro está indicando el punto de la noche, el oeste. Donde cae el sol, muere el día y nace la noche. Entonces, ahí se pide que nuestra luz interior, nuestra sabiduría interior, para poder ver en nuestras sombras. Entonces, ahí cambia el concepto de lo que nos enseñan las iglesias, de lo bueno y lo malo. La dualidad del ser humano, ¿no? Es como a nosotros mismos que nos vestimos de negro siempre dicen, Ustedes son satánicos. ¿Por qué se visten de negro? Son malos. Y no, no somos malos. ¿Me van a robar el alma? No. Simplemente nos gusta. Y también nos protege mucho del sol, de los rayos ultravioleta. Toda la gente cree que estamos súper, súper acalorados y todo. Todos tenemos calor. Pero con el negro no traemos más calor. Nos protegimos de los rayos ultravioleta. Tengo menos posibilidades de tener cáncer de la piel que mucha gente que se viste de color. Y aparte, eso es bien blanca. Yo en realidad era morena. Se puso blanca con mi Michael Jackson. Pero a mí me gusta y también como la luz violeta que siempre decimos, para mí mis colores también me protegen. Y me cuidan cuando necesito que lo haga. Porque si no, puedo estar con, yo me he puesto ropa azul, verde o blanca. Y me veo y me gusta, pero no me siento yo. Es como extraño. Los colores también significan mucho. Pero uno es el que le da finalmente la fuerza y la energía a lo que tiene o usa. Por la intención. A ver, yo siempre digo, señor, señora, porque en mi casa por ahí ven y tengo una verita roja, una vela negra, una vela blanca y una vela amarilla en mi altar. Y dicen, ¿usted es satánico? Lo típico. Lo típico. Tiene vela roja y tiene vela negra. Le explico, no, lo que pasa es que eso tiene un sentido. Esos son los cuatro direcciones de la rueda. El rojo, que es el fuego, es donde sale el sol. Donde está la fuerza del nuevo día. El negro ya lo expliqué recién, donde muere el día, donde nace la noche. El blanco es el viento, el punto del norte, en la rueda maya. Donde viene el viento es el aire, la vida. Sin aire no tenemos vida. Es donde viene la acción. Estamos hablando porque nuestras cuerdas vocales pasan aire y se emite el sonido. Y el punto del sur, que es el amarillo, es el agua. Y sin el agua tampoco hay vida. Y el agua son las emociones y donde están los ancestros. Entonces tiene un significado. Cuando lo explicas, la gente se queda, ah, yo creí que el negro era malo. No, señora. Le digo, si usted agarra y le agarra una bruja, en la tradición popular, no un brujo o bruja, y le quiere hacer mal, con el simple hecho de una velita blanca, por más que sea muy bonita, pero le pone la intención, se puede hacer. O sea, la intención acá es muy importante. Por eso dije recién, hablen las hierbas, intencionen, abran su corazón para que se produzca la limpieza de su casa, de su hogar, de ese lugar donde pasa su familia, su esposa, su pareja. Y si vive solo, simplemente usted. Porque también somos importantes para nosotros mismos. Hay que ponerle intención. Hay que ponerle intención corazón. O sea, una intención buena. Si le pones intención mala, después no te andes quejando de que, pucha, ¿por qué me veo mal? Porque la intención está mal. En el caso de las velas, ¿es recomendado ponerla en algún lugar de la casa estratégico para que quede mejor conectada la energía en algunos puntos? Yo siempre le digo a mis consultantes, sientan la casa. Cada casa es diferente. Por más que estén igualitas una al lado de la otra, va a tener una energía diferente. Por distintas cosas. Por líneas de aguas que pasen, por líneas de Harman o Curri, por diferentes cosas diferentes. Sientan su casa. ¿Dónde tiene más rica energía? Ahí armen su altarcito. ¿Qué es lo que es el altar? Es un lugar de energía que protege. Es como el centro o el motor de esa burbuja de energía que decías, Caro, que protege el hogar. Es donde yo voy a poner mis rezos. ¿Qué es lo que son rezos? El rezo no es Padre Nuestro que estás en los cielos como nos han enseñado las iglesias. Sino que el rezo es la palabra puesta con el corazón para pedir algo. Ese es el rezo. Entonces, ¿dónde yo pongo mis rezos? A Dios, a los ángeles, a quien yo crea, al mundo espiritual, donde le pido a mis ancestros. También ayuda. Lo pongo en el altar. Y ese altar va cargándose energía. Arme su altar. Vea qué lugar hay rico de energía. Ponga una velita, una piedrita, algo que le represente a la niñez. O sea, un soldadito de juguete, algo que te represente el alimento. ¿Qué pondrías, Caro, en tu altar que te represente el alimento? Nosotros tenemos nuestro altar y tenemos maíz. Maíz. Tenemos canela también porque para nosotros la canela no significa trabajo. Exacto. Entonces, que nunca nos falte trabajo. También tenemos miel. También tenemos poroto, si no me equivoco. Sí. Tenemos también unos pétalos de rosas, de flores, como ofrenda. Y también siempre tenemos tabaco y alcohol. Bueno, les gusta más el whisky que el pisco, pero siempre tenemos un shot de whisky que lo dejamos, siempre lo rellenamos. Porque se evapora muy rápido. Muy interesante, cuando uno pone para el mundo espiritual, para mis ancestros. ¿Quiénes son tus ancestros, Carlos, que caminaron antes que vos? De mamá y papá para atrás. Claro. Son todos tus ancestros. A los ancestros les gusta mucho el tabaco y el aguardiente o cosas con alcohol. Espérame un momento, Ramiro, porque vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con todo lo relacionado con los ancestros. El alcohol y el tabaco. Seguimos en Gótica Magazine, no se separen de nuestra sintonía. Siempre en Magda. Estamos de vuelta en Gótica Magazine. Bueno, yo quedé súper, súper, súper metida con lo que estábamos hablando. Y con esos lentes, que la gente que la está viendo, unos lentes tipo gatúbela con unas calaveras que están geniales. Que tú sabes, me gusta lo diferente. Soy un poco especial. Sintoniza en www.gatúbela.com. Sus preguntas al más 569-872-89606. Estamos con Ramiro. Acá. ¿Cómo? Aquí. Aquí. Ramiro, aquí. Peralta. Estábamos hablando de... ¿Se me olvidó lo que estábamos hablando? ¿Qué estábamos hablando? De tantas cosas estábamos hablando. De la intencionalidad. Estábamos hablando del altar. Del altar, de cómo mantener limpia la casa, energizada, que tenga rica energía, una energía que invite a quedarse. Estábamos hablando del rezo. Exacto. También. La intencionalidad. Que el altar se usa para poner el rezo. El rezo es esa palabra que va intencionada con la voz del corazón. Generalmente la hago para pedir o para agradecer. Porque somos muy buenos pidiendo, pero nos olvidamos de agradecer. Entonces yo siempre digo, ¿querés pedir? Agradecer primero. Agradecer por respirar. Por estar vivo. Por tener buena salud. Y si no tienes buena salud, por darte el coraje de enfrentar lo que te está pasando. Entonces agradezcamos. Yo le agradezco a los espíritus o a mis ancestros y ancestras que son parte mía. Gracias a ellos. Pónete a pensar. Si uno de tus ancestros no hubiera estado, vos no estarías hoy acá. Exactamente. Entonces somos ellos. Y existimos. Pero también uno elige venir al mundo. Exactamente. Uno elige venir al mundo. Y en este árbol, en el árbol ancestral que hemos elegido. Y por algo, no por esa queja, pero por algo yo elegí nacer en la familia que nací. Exacto. Entonces yo siempre a los ancestros un poquito de tabaquito que les gusta el tabaco. El tabaco en el mundo chamánico es el alimento para los espíritus y para mi espíritu. No el tabaco, el cigarro que fumo, ¿no? No, eso tiene nicotina. Alquitrán y un montón de otras cosillas. Tabaco puro. El que no se lleva a pecho como uno lo hace con el cigarro, sino que él se pone en la boca y se sopla. Y en ese soplo pongo el rezo, pongo la palabra. Entonces es su alimento para los espíritus. El tabaco nos conecta con el mundo espiritual. Es como la llavecita que uso para abrir la puerta de casa. Y el tabaco, y el alcohol, el aguardiente. Alcohol, aguardiente, pisco, cualquier bebida alcohólica para el mundo espiritual. Son los que por tradiciones y por años se han usado para, se dice, alimentar a los espíritus. Después yo también le pongo un poco de chocolate. Tengo algunas ancestras y ancestros que les guste el chocolate. Nosotros tenemos miel. Miel también, cosas dulces. Ojalá también, hojitas de laurel. Hojitas de laurel, claro. Entonces uno... El canelo también. El canelo acá, que es un árbol tradicional, no mapuche. Para parte de Argentina hay canelo y en Chile también. Entonces uno tiene su altar, lo va alimentando, le va poniendo sus cositas. ¿Cómo alimento a mi altar? No es que le voy a dar de comer. Simbólicamente podría ser así. Exacto, es un alimento energético. Yo le pongo algo que me represente la felicidad, algo que represente el amor, algo que represente el trabajo, las buenas relaciones. También. Puede ser cualquier cosa, lo que a uno le haga sentido. Vas caminando, te encontras una piedrita que te gustó en forma de corazón. Oh, esto que representa un buen amor. Y lo dejas en el altar. Y eso ya está empoderado, ya tiene la intención. Y ese altar va creciendo la energía y va protegiendo el hogar. Y cuando tienen un altar, después pueden tener otro más chiquito. Y no hace falta tener muchas cosas, tres, cuatro cositas, pero ser conscientes. Que por ahí pasan los rezos, por ahí pasan las buenas intenciones, los agradecimientos. Nosotros lo que hacemos generalmente como una forma de agradecer también toda la prosperidad que podemos tener o que vamos teniendo. Cada vez que llegamos a la casa y tenemos monedas de 10 pesos, se las vamos dejando al altar. Tenemos muchas torres de moneditas de 10 y arriba tenemos el gatito que trae la platita. El gatito con la manito. Y lo tenemos arriba. Entonces siempre le damos como una base para que, como agradecimiento, como una vuelta de mano, lo dejamos como una ofrenda quizá o una forma de agradecer. Y aparte le dejamos tabaco, le cambiamos también el licor. Su shot de alcohol. Y es increíble como se lo toman. Los espíritus se lo toman. No se consume como, tú lo dijiste. A ver, por evaporación, el alcohol a partir de los 45 grados se empieza a evaporar, ¿no? Muy rápido. Pero en invierno... En invierno nosotros lo dejamos lleno, volvemos y está como un poquito menos de la mitad. Claro, y en invierno no tiene como razón de que así sea. Y a nuestro ancestro le gusta el whisky porque después le cambió a pisco y no se lo tomaron. No, no le gustó el gusto. No se lo toman, no. Era un pisco de mala calidad. No, después le cambió a otro pisco. ¿Era de buena calidad? Después le cambió a otro pisco y ahí se lo tomaron. Como nosotros no bebemos alcohol, entonces a veces van algunos amigos a la casa y toman un rico pisco. Y lo dejaron y nosotros vamos a darle. Y no les gustó. ¿Les gusta más el whisky? Un gran aprendizaje que yo una vez estaba en Guatemala caminando con mis abuelos allá. Les mando un saludo. No me deben estar viendo, pero ya les voy a mandar con Hugo y Claudia de Guatemala. Si no lo pueden ver mañana en YouTube o en Spotify. Y les pregunté, bueno, compremos esto que íbamos a hacer una ceremonia de fuego sagrado. Compremos esto que está un poco más barato. Y me dicen, no. Usted compra cosas muy baratas para usted. A los abuelos, a las ofrendas para los abuelos, para el mundo espiritual, para los ancestros, para los nahuales. Hay que darle lo mejor. Y me hizo mucho sentido. Sí. Porque yo para mí voy a tratar de comprar lo mejor que yo pueda. Claro. Entonces, para los espíritus, si más estoy pidiendo o agradeciendo por algo, tengo que comprar lo mejor que yo pueda para hacer esa ofrenda. Y también son espíritus que te protegen a ti y también protegen a tu familia. Exacto. Es tu soporte. Exacto. Son tu soporte espiritual. Es como lo para mí es lo más caro y para los espíritus es lo más barato. Igual se van a enojar y te pueden tirar las patas en la noche. Pero eso es muy importante, ofrecerle también lo mejor. Si voy a poner un maíz que sea un buen maíz, si voy a poner un chocolate que sea un buen chocolate, un rico chocolate, que yo me lo comería con gusto, lo dejo en mi altar. Para mí el chocolate simboliza el amor, la dulzura. Lo que nosotros también le dejamos son limones partidos por la mitad porque, no sé, siempre he sentido que les gusta y de repente los dejamos y al rato están como succionados. Entonces, si vos sentís que les gusta, vos estás conociendo tu altar. Entonces, eso es muy bueno, el conocer el altar. Sabemos lo que les gusta más. Si alguien quisiera limpiar su casa y quisiera algo más profundo porque siente algo más allá, ¿te puede contactar? Me puede contactar a mis redes sociales, me puede contactar por mi WhatsApp al más 56 9 6 8 3 9 2 4 3 3 o asquij guión bajo, ramiro guión bajo, peralta guión bajo. Ahí estamos viendo el Instagram de Ramiro, full redes sociales también, Ramiro. Sí, y aparte que de las limpiezas a nuestros hogares, tú también te dedicas a limpiar a personas, a sacar como toda la mala energía. Yo puse hoy un posteo casualmente, no sé si lo han visto porque le hice mientras estoy viniendo del sur, venía a atender en el sur, en Temuco. Vino especialmente para Gótica Magazine. Vine hoy especialmente para estar en el programa porque ya lo teníamos agendado desde diciembre con Caro y con Carlitos. Teníamos agendado desde diciembre este día. Y del año pasado que lo teníamos. Exacto, del año pasado lo teníamos agendado y no está ya. Y no está ya. Es verdad. Somos afortunados de tener a Ramiro aquí. Y ustedes también que lo están escuchando por www.radiohoy.cl. Que es una limpieza chamánica. Bueno, la limpieza chamánica es el chamán. Tenemos chamanes que son los que han nacido en familia de chamanes, que eso es por sangre, por linaje. Y otros que reciben el linaje. Por ejemplo, en mi caso, no soy maya de sangre, pero me tomaron los abuelos mayas, me formaron. Y cuando vieron que estaba preparado, me dan el linaje. Ellos te dan el linaje. Te entregan una vara sagrada, que es una bolsa con semillas, que se llama cité. Que el cité, el sute son los implementos y la faja y el bolso que te designan como chamán. Y no la bendición del fuego sagrado porque tenés que ponerte frente al fuego. Y que los abuelos desde el mundo espiritual le hablen a las quijas, al contador del tiempo, que está preguntando si puedes recibir tu sagrada vara que te hace caminar como asquijas, con todos los hermanos, como contador del tiempo. El fuego dijo que sí, bueno. Pero están los otros, que son los practicantes chamánicos. Que son los que están en el camino del chamanismo, que no han recibido ningún linaje, o que no vienen de familias de chamanes, pero que están caminando. Hay algunos que están caminando con abuelos, con chamanes bajo su tutela, que el abuelo es el que te va a guiar. Te va a decir, mirá, Carlos, claro, tienen que ir por acá, trabajen esto, trabajen esto. Y después está el que toma cursos, que aprende la técnica. Pero que no es chamán, sino que sabe usar la técnica. Porque el camino del chamán no se aprende en un curso, es el camino de toda una vida. Y el poder del chamán viene del corazón, de su herida, y de su conexión con los espíritus. Lo que me iba a referir es que el chamán, cuando yo limpio, en este caso, los espíritus de los que recibí por linaje, los nahuales, mis espíritus, son los que limpian y hablan, y hacen la acción. Yo solamente soy un puente. Es decir que yo soy chamán, yo limpio, es ser muy egocéntrico, y en realidad saber que yo no hago nada, sino son los espíritus. Cuando haces una limpieza, tú te conectas, y eres el puente entre el espíritu que se conecta y la persona. Exacto, uno es el puente entre el mundo espiritual, con tus espíritus, se llaman animales de poder, son espíritus de amor y compasión. Y la persona o el consultante, que viene con un tema especial a tratar, y por ahí baja más información, pero te baja desde el mundo espiritual. O sea, la persona es simplemente un mero instrumento, un simple puente. Por eso es importante el trabajo del terapeuta en estas disciplinas espirituales, que tenemos que trabajar siempre con nosotros, porque todos tenemos ego. Para que no nos gane el ego, y después actuemos desde nuestro ego y perdamos esa conexión con el mundo espiritual. Porque el que está en este camino con el corazón abierto y trabajando sus heridas, lo hace por amor a los demás. Mucha gente dice, ay, pero cobran. Muy común que te digan eso en las redes sociales. Yo siempre digo, bueno, ¿cuánto pagarías vos por tu sanación? Y te dejo la pelota de tu lado. ¿Cuánto pagarías? ¿No tenés dinero? Bueno. Bueno, ¿cuánto pagas vos por tu sanación? Yo no cobro el trabajo, cobro la hora, lo que se dice un AINI, un intercambio. Hay gente que yo le digo, tráeme lo que puedas. Una moneda, un pan amasado, una fruta. Siempre tiene que haber un intercambio de, en este caso, cosas o dinero. Tiene que haber un intercambio energético. Para que así fluya. Si se va mi energía contigo, yo después quiero como... Claro, no es que se va a ir, pero yo te estoy... Yo te lo hago como, wow, yo te hago el favor de ayudarte. Y no es un favor, yo es un servicio. Me pongo al servicio. Y para no dejarte en deuda energética, bueno, hay personas que no tienen... Y bueno, yo te comprometo que el día de mañana o en lo que va del mes, ayudes a alguien. Y ahí se salda la deuda energética, ¿no? Ese intercambio de energía que se hizo. Pero vivimos en un mundo donde tenemos que pagar nuestras cuentas, la comida no te la regalan ni por intercambio. Es lo mismo que siempre decimos nosotros. Yo amo mi trabajo y me encanta hacerlo. Y me encanta ver los buenos resultados y como otros triunfan a través de las cosas que podemos hacer. Yo, si pudiera vivir en un mundo que no tuviéramos que pagar nada, yo realmente lo haría gratis y con mucho amor y desde el corazón, con toda la energía. Pero también tenemos que sobrevivir y como prestamos un servicio, también y también a lo mismo que tú, muchas veces hay gente que realmente tiene muchas capacidades, pero no tiene los medios. Pero uno igual los ayuda y esas personas de repente te retribuyen de otra manera. Uno igual está el servicio y la persona va a retribuir cuando viene con el corazón abierto. Y como yo siempre digo, no estamos viviendo como muchas veces en la selva, en las comunidades originarias que van y le dejan al curandero, al chamán, al hombre de medicina, le dejan maíz, le dejan una gallina para que tenga para comer. Acá estamos en otro contexto cultural. Claro. Estamos en una ciudad donde yo cuando pago la renta no puedo ir con una gallina. Claro. Entonces eso la gente también lo tiene que entender. Lo que pasa es que la gente por ahí desde el mismo ego critica lo que no entiende. Porque nos han enseñado que se critica y se le tiene miedo. Y la mejor forma es agrediendo. Desde una religión, desde una creencia. Qué buena filosofía de vida esa. Pero si así es, siempre la gente critica y ni siquiera sabe de qué se trata. Es tan importante limpiarse, limpiar la casa como la gente va a hacerse un chequeo médico. Todos los meses todos nos deberíamos hacer una limpia. Nosotros mismos recurrir a un profesional como Ramiro porque es necesario. Nosotros estamos en constante, expuesto a un montón de energías. De repente, sin querer, estamos envueltos en una discusión. Y uno se lleva esa energía a su casa. Y si no se sabe limpiar o no sabe canalizar eso, afecta a su familia. Y la familia después se junta con otro amigo. Y así va la cadena energética. Exacto. A ver, pongo un ejemplo. Chile como Argentina son países religiosos. O sea, la religión oficial es la católica apostólica romana. Entonces, yo me crié en colegios católicos. Primario, que era la argentina. El secundario, que es la media acá. Y universidad en la universidad católica. Estudié teología. Iba a misa. Animaba la misa. Muchos años, como entre los 26 y 27 años. Y ahora es Dios. Exacto. Entonces, yo veía y después me cuestioné. Lo que uno hace de venirse a limpiar las energías es lo mismo que uno hacía desde chico. De irse a confesar los pecados. Que en realidad eran cargas que nos hacían emocionalmente desestabilizarnos energéticamente. Pasa que con eso me venía el curita y te decía, te absuelvo de tu pecado. El cura era como el psicólogo. Exacto. El hombre como muy silvestre iba y decía, pocha curita, ayer, no sé, engañé a mi mujer. Lo mismo hace el psicólogo. Y el psicólogo te cobra 35 lucas. Y te dice, ¿y cómo te sentiste al hacer eso? ¿Cuáles son tus conclusiones? Y eso es todo. Y te cobra 35 lucas. No, pero ¿qué es lo que hacía la gente? Exacto. ¿Qué es lo que hacía la gente? Donde va, se saque esa carga. Porque uno sale aliviado después de confesarse. Sí. Porque dejó esa carga energética con el cura. Expulsa la culpa. Expulsa la culpa. Y sale, pero no tiene esa conciencia de, ¿qué aprendí de eso? Lo que vos dijiste, Carlos. ¿Qué aprendí de eso? Y lo vuelvo a hacer porque sabe que me van a volver a confesar. Entonces, cuando estás con alguien que te está proporcionando una sanación, también tiene que tratar de darte las herramientas para empoderarte. Que era lo que hablaba recién. A mí me convendría desde lo económico tener gente que venga siempre a limpiarse y no empoderarlo. Como hay muchos terapeutas y colegas que yo los respeto, pero no convulgo con ellos. Porque los tienen, los tienen todas las semanitas. Y yo digo, pero ¿dónde está el trabajo de empoderar a la persona? Por ahí, una vez, listo, no vengas más porque ya está. Lo que venías a trabajar, lo pudiste resolver vos. Te diste cuenta. Tenés esta herramienta si aparece una situación para trabajar. Entonces, ahí empoderás a la persona. Le das herramientas. Y también se trata de un crecimiento interior. Exacto, un crecimiento personal. De aprender a conocerse un poco más y entenderse también por qué se hizo algo para esa persona negativo. Por qué lo hizo, qué lo llevó a. Y aprender de ello también porque tanto aprendemos de las sombras y de la luz. Exacto. Siempre hay una enseñanza. Somos luz y somos sombra. O sea, somos integración de ambos. Así es. Cuéntanos ahora lo que tú haces con la limpieza del puro, que es muy interesante. Bien, con la lectura del puro, como dijimos recién, el puro es la llavecita que nos abre al mundo espiritual, al mundo de los espíritus. Con el tabaco, el sagrado tabaco en forma de puro, se puede leer también. Se toma la energía de la persona, se hace pasar el puro y se lee. Es una tradición muy antigua y tienen años de camino y lectura. Entonces ahí puede entrar en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Y te va dando, no sé, claro, cuando chica vos tenías el pelo verde a los 25 años y pasó algo y vos sufriste. Y en ese sufrimiento hubo una pérdida del alma, o sea, una partecita de su energía vital se fue. Eso me lo marca el puro. ¿Por qué? Porque me está marcando algo que su alma necesita saber para resolverlo. Que vuelva a llamar esa energía. Es un ejemplo, no quiere decir que la haya pasado. Estoy dando un ejemplo. Entonces ahí se puede meter en la parte emocional. En las mujeres suelen aparecer pérdidas de hijos. Muchas veces que la persona ni se ha acordado ni lo registraba. Y ese hijo es un miembro más de la familia que hay que darle un lugar para que no sea un excluido. A mí me pasó eso efectivamente. Yo, tú me dijiste, ¿tú tuviste alguna pérdida? Y yo, no, que me haya dado cuenta, no. Pero algo, me dijiste el número 3, 4, algo cerca de tu cumpleaños. Y yo empecé a recordar y efectivamente mi mamá había perdido a mi hermano cuando yo cumplí 3 años para el día de mi cumpleaños. Y yo le dije a mi mamá, porque después lo conversé con ella. No me acordaba. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? ¿Y qué pasó cuando perdiste al Sebastián? Tú me preguntaste, hijita. Y me dijiste, mamita, ¿y qué pasó con mi hermanito? No, él se tuvo que ir. Tatita Dios se lo tuvo que llevar. Y dije, ah, estoy muy enojada con el Tatita Dios y con la mamita virgen porque se quieren llevar a mi hermano. Nunca se lo van a llevar de mi lado. Y me hizo mucho sentido con lo que tú me dijiste porque me comentaste que yo tenía todavía desde ese entonces junto a mí esa energía y que la tenía que despedir. Y ese día que yo me fui, lo despedí y yo, se los juro, yo vi dos luceros que se fueron. Y fue como una sensación tan rica, pero igual no me sentía tan bien en ese momento, pero fue como agradable. Después llegué a la casa, me tapé, me acosté y al otro día desperté como tan como en paz, como bien. Y se lo comenté a mi mamá y mi mamá estaba muy emocionada y recordó perfecto todo lo que yo había hecho. Incluso le hice una carta donde decía todo eso y fue súper bueno porque a veces uno no se da cuenta y las palabras tienen tanta fuerza, tanto poder. Y más cuando se dicen sobre una emoción, ¿no? Como decimos, parados sobre una emoción. Con Alejandra, mi amiga Alejandra Soto de Buenos Aires, que con la que damos algunos talleres de Ayayacar, Pana de Camino. Muchas vidas. Y con Loreto Quirós también, que con la que damos la formación en Regresiones Chamánicas acá en Chile. Que ahora está en Temuco y ya se quedó unos días más allá. Siempre decimos, las palabras pueden mover montañas, sobre todo cuando están en una emoción. Y no nos damos cuentas, no somos conscientes de los mandatos que hacemos, de lo que decretamos sobre una emoción que queda en el alma. Queda marcado. Entonces cuando nos dijimos, ah, te voy a amar toda mi vida por toda la eternidad. Claro, después, el día de mañana yo tengo, o en otra vida tenés otra pareja, pero hay algo y vos te encontrás en otra persona y se encuentran las almas, hay una atracción. Pero no es de esa vida, viene de otra vida. Entonces ahí vienen las regresiones. Esto es muy amplio, tiene muchas cosas, pero hay que tratar de no maldecir a nadie. Es como la negatividad. Exacto. De no hacer decretos. Es como el no quiero ser más infeliz. El no ya lo estás guiando al negativo. Yo siempre digo, no maldiga a nadie, tenga cuidado cuando se enoje, porque eso genera karma para otra vida. Entonces no maldiga a nadie, no hacer pactos de acuerdos, por más enamorado que uno esté, tener mucho cuidado cuando se dicen, se conversan, porque por ahí uno dice y no se da cuenta. Claro, nosotros, por ejemplo, hace un tiempo atrás nos estafaron, desde agosto, que no deben mucha plata, y yo a final de año decidí agradecer lo que aprendí, porque de todo uno aprende, y lo solté, que fluyera. El universo se encargará y lo hice público para que a ninguna otra persona le pase, pero con la intención de ayudar a otros y se den cuenta también que hay gente que no actúa bien simplemente. Pero yo agradezco todo lo que aprendí, y lo abrazo y lo dejo ahí. Lo liberás al universo, y pedimos que lo divino tome lugar. Claro, es lo mejor, porque cuando uno está con esa rabia y con ese dolor y molestia con uno mismo, porque quizás se equivocó, quizás se sintió traicionado, va generando algo en tu propio cuerpo que te está enfermando a ti mismo. Entonces es mejor abrazarlo, agradecerlo y soltarlo. Para que estén más interesados en regresiones o todo eso, que haya algo raro, un dolor crónico, las regresiones resuelven porque nos ayudan a conectar con el alma, con otra vida. ¿Dónde te encuentra la gente? La gente me encuentra en los sitios web o tenemos una página en Facebook que es TRCHILE, que es Terapia de Regresión Chamánica Chile. Somos con Loreto Quiroz los que creamos esta técnica acá en Chile y la estamos dando, estamos formando gente. Este año 2020 vamos a empezar en abril-mayo la formación del nuevo grupo para los que quieran y estén interesados en hacer la formación para ser terapeutas en regresiones chamánicas. Y vamos a empezar que ya hemos cerrado con un centro en Temuco, con el centro Manaos de Temuco y vamos a empezar acá con dos centros es la idea. Uno para parte de la Florida, que es centro en Maya, que es para la parte alta de ahí de la Florida, toda esa parte de allá. Y para la parte de acá de Santiago, Providencia, que va a ser seguramente en Alma Nativa, un centro de acá de Santiago. Entonces, acá va a ser TRCHILE, Terapia de Regresión Chamánica Chile. Si no, busca mi Facebook y ahí están las páginas. TRCHILE. Nosotros igual vamos a publicarlo en nuestras redes sociales de Agencia Gótica Producciones para recordarlo y vamos a invitar a toda la gente interesada en toda esta formación que es una nutrición para el alma y para todos los que nos gusta mucho eso, vivirlo y disfrutarlo y seguir ayudando finalmente a uno mismo y al mundo. Exacto, es estar al servicio. También vamos a empezar el año que viene la formación en Terapeuta Holístico Integral. Se van a dar algunas herramientas técnicas desde Medicina Vibracional, Chamanismo, Arteterapia, Coaching, para formar a la persona que quieran ser terapeutas para formar los integrales. Todos dicen, uy, pero si viene un caso importante, un caso difícil, yo trabajo, porque yo no soy psicólogo, trabajo con un par de psicólogas y un par de psicólogos amigos que cuando veo algún caso sensible lo derivo a profesionales en el área de salud. Y ellos también, algunos me derivan cuando vienen casos que lo ven más energético. Ya chicos, nos tenemos que ir, como siempre soy el mar de la película, pero te dejamos cordialmente invitado, Ramiro, cuando tengas tiempo. Y estés en Chile. Y estés en Chile, o en Santiago, a que vengas al programa. Siempre las puertas de Radio Hoy, de Gótica Magazine, están abiertas para ti. Muchas gracias a Radio Hoy, a Carlitos, a vos, a Caro, un placer estar con ustedes. Se pasó rapidísimo la hora. Siempre se pasa rápido la hora. Siempre se pasa rápido la hora. La primera vez me acuerdo y yo no hablaba casi nada. Ahora ya hablo un poco más. Obvio. Nosotros nos vemos la próxima semana, Carolina y Alexandra. Gracias, Ramiro, por acompañarnos. Nos sentimos muy afortunados que compartas un poco de tu tiempo con nosotros y con toda la gente que nos escucha a los Radio Góticos. Recordar que mañana va a estar ya en YouTube y también en Spotify para los que no alcanzaron a escuchar esta entrevista completa. Y no se la pierdan porque pueden aprovecharla muy bien. Y darle un toquecito a su casa, un refresh, mover la energía y todo para que uno se sienta mejor y se nutra. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.